Cuando le encontraron el pasado mes de julio, la localidad sevillana de dos hermanas apenas podía moverse. Llevaba más de cinco años encerrado en un cuarto sin luz y en condiciones insalubres. Un mes después, Raitán corre a sus anchas por esta finca de la parroquia de Logrezana y comparte juegos y terapia con otros perros que, como él, han sido maltratados. El problema de Raitán básicamente era un problema psicológico, no era un problema físico. Entonces, su terapia, después de ver que no tenía nada físico, ha sido dedicado a terapia homeopática, por ejemplo, para sacar todo lo que tuviera adentro, todos los problemas que afloraran y pudiera ser un perro normal. A Raitán apenas le quedan secuelas físicas. Totalmente ciego, este galgo sufre las consecuencias derivadas de unos dueños que no quisieron operarle. Aún más grave es el caso de Sena. Recibió una paliza, siendo aún cachorra, que le causó retraso mental. Experiencias de maltrato que no están reñidas con un futuro de esperanza para ellos. Los animales maltratados son los que son más buenos, más dóciles, hacen más caso a los amos y además normalmente no tienden a irse. Una vez que están contigo, no le pasamos a gente que los ves corriendo detrás de su perrito por todas partes porque no les hacen caso. Hoy salen a pasear todos juntos. Mañana quizá puedan ser adoptados por una familia que les haga olvidar un duro pasado.